de la Copa Libertadores de América. Palmeira había ganado el partido de ida frente al Gremio para pasar a semifinales y uno pensaba que como local iba a ratificar lo hecho. Pero anoche terminó perdiendo 2 a 1 y clasificó Gremio a semifinales. De Gremio, llegar al centro de Dudu, viene el centro. Arriba Gustavo Gómez, le queda a Tiago Santos. Salvó el arquero, es gol de Luis Adriano. Gol, gol, gol. ¡Gol, Palmeiras! La empujó Luis Adriano. ¡Gol, cómo te complica Palmeiras! 1 a 0 Palmeiras, 2 a 0 el global. Lo veremos si tiene fútbol. Centro de Alisson, llega a 0.000 atrás, Everton. Gol, gol, gol. ¡El Everton empata esta noche el partido Gremio! 1 a 1. Adentro, a la semifinal. Allá va Everton. Encara Everton, cubre Luan, escapa Everton, salvó el arquero. ¡Es gol de Alisson! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Sol de Gremio! Palmeiras 1, Gremio 2. Da vuelta a la historia Gremio. Pita Pitana. Gremio semifinalista de la Copa con Mevón Libertadores. Ganó Gremio en el Pacaembu por primera vez. En su historia contra este rival se celebra todo. ¡Gremio! ¡Gremio!